Los rubros de atención a público, comercio y turismo están entre los más afectados por la falta de mano de obra y aunque las razones pueden ser variadas, existe un requerimiento importante de capital humano, lo que se da en medio de una apertura gradual de la pandemia del COVID. En el tema de la minería y en el tema de ámbitos de proveedores de la minería, sí, hemos recibido muchos requerimientos de mano de obra y ha costado encontrar. De hecho, hemos visto en las distintas encuestas que hemos hecho con la UNAP y con el CENSE, en las encuestas laborales, que hay razones por las cuales efectivamente la gente no trabaja y está dentro de eso, que oscila entre un 10 a 14% este motivo en relación específicamente a los beneficios. Los motivos están muy ligados también a temas, podríamos decir, de una vuelta o un miedo a volver a trabajar por el tema de la pandemia. Me quedo en mi casa seguro con algunos bonos, sí, está eso presente. Hay un tema también de consumo de drogas y alcohol también que muchas veces no se le pone el énfasis, que también es un hecho cuando se le dice ya está contratado, pero por favor tráigame esta muestra aquí para ver su contratación, la gente no vuelve. Uno de los gremios más afectados ha sido el de la construcción. Desde el gremio informaron que, a diferencia del resto del país, en la zona norte hay un mayor déficit de capital humano. Esto señalaron se debe en parte a la reactivación de proyectos mineros que afectan la disponibilidad de mano de obra, en especial jornales, enfierradores y concreteros. La mayoría de las obras de construcción en el norte, informaron, tuvo vacantes los últimos seis meses y de ellas un 72% presentó dificultades para llenarlas. Esperan una normalización para el primer semestre de 2022. Nosotros hemos implementado un portal de empleo que se llama trabajosenobra.cl, donde estamos recibiendo, hemos logrado conectar a los trabajadores con las empresas que necesitan mano de obra para trabajar y estamos también implementando fuertemente procesos de capacitación. Hay un trabajo fuerte que está haciendo la Cámara en este minuto para poder incorporar a la mujer al trabajo de la construcción. Tranquilamente tenemos en esta región entre un 15 y 20% de déficit de mano de obra que debemos completar. Desde el gobierno precisaron que las personas no deben tener el temor de perder beneficios estatales en caso de encontrar trabajo, aunque estiman que a medida que el empleo vaya recuperándose, también se irá regulando la entrega de nuevos bonos y subsidios estimados para fines de año e inicios del próximo. Muchas de estas personas tienen la impresión que por volver a trabajar o volver a conseguir una remuneración mensual, les va a significar la pérdida de todos los beneficios y todos los bonos que se han entregado durante este periodo, especialmente el IFE Universal. Y bueno, esa es nuestra misión, poder difundir que no es así, que los IFE que ya están determinados no se pierden por encontrar un nuevo trabajo. Todo el sector más vulnerable, que son precisamente todas estas actividades propias de la gastronomía, del turismo, de la construcción, no se verían afectados. Tras un aumento en la cobertura de vacunación, la baja de los contagios y el avance en la reactivación, la fuerza de trabajo, que en Tarapacá representaría a cerca de 170.000 personas, podría incrementarse a medida que avanza la normalización y una apertura gradual con el ingreso de más personas al mercado laboral.